Hoy estoy convencido que la perdí La mujer a quien tanto ame no está Ella se marchó de aquí Dejando en mí el recuerdo de su pasión De ese amor a que me ha consumido Y que se llevo de mí Quiero mirar, embriagar esta pena Que llevo en el alma Mi corazón no muestra esta pena Se muere mi alma Vuelve aquí, regresa a mí No puedo creer que te has marchado Has clavado una espina en mi vida Sancando el amor que por ti sentía Vuelve aquí, ya no tengo alegría Dime por qué no te das cuenta De lo mucho que sufro por potencia Habrá que esperar que el tiempo decida Si volverá Hoy estoy sintiendo su aroma en mí El oleaje del mar que viene y va Me dicen que ella volverá Te recuerdo amor al escuchar un piano en tonal Estas viejas melodías de ayer Quedándome la piel Quiero olvidar, embriagar esta pena Que llevo en el alma Mi corazón no muestra esta pena Se muere mi alma Vuelve aquí, regresa a mí La mujer, que tanto a veces se marchó de aquí Mi corazón no aguanta esta pena Ahí se muere mi alma La mujer, que tanto a veces se marchó de aquí Es que no puedo creer que te has marchado Has clamado una espina en mi vida La mujer, que tanto a veces se marchó de aquí La mujer, que tanto a veces se fue de aquí Y no lo puedo entender Vuelve mi amor La mujer, que tanto a veces se marchó de aquí Habrá que esperar que el tiempo decida Por favor vuelve a mi vida La mujer, que tanto a veces se marchó de aquí Quita amor esta agonía Sangra mi alma Se agota mi alegría Ay amor No te vayas de Nueva York Vuelve aquí Por favor venga Regresa a mí No me hagas sufrir más Vuelve aquí No te puedo olvidar Regresa a mí Sin ti no me puedo aguantar Vuelve aquí Sufriendo, sufriendo, sufriendo Porque me faltan tus besos Vuelve aquí En la cima del cielo Regresa a mí Allá te voy a seguir No te voy a seguir No te voy a seguir No te voy a seguir